Muy buenas gente, soy Hispanicars y en este video voy a hacer una review a Dash Boardman, uno de los camarógrafos de Cars 1. Así que sin nada más que decir, vamos a iniciar con esta review dándole un vistazo a este Dicast 1.55 de Mattel. Primero que nada debo decir que adoro la expresión de Dash, es demasiado de acorde a como salió en la película. Para los que no saben, Dash Boardman salió cuando Mia y Tia sacaron sus faros en frente de McQueen en la carrera inicial del módulo Speedway of the South. Y Dash, digamos que Mia y Tia, supongamos que estas dos Darla Banderson son Mia y Tia, enseñaron los faros y Dash estaba por esta parte y estaba viendo y tomando fotos. Obviamente algunos sabrán a qué se refería esa escena. Pero el caso es que la expresión de Dash es demasiado acorde a la película. La boca la verdad es que no soy muy fan de ella, me hubiera gustado que le hubieran pintado al menos unos dientes ahí, una línea blanca. La pequeña parrilla que tiene, color negro. Pero algo que sí amo de Dash es su pintura. Vamos a ver que es un verde con brillos. Se ve hermosa. Por cierto, los ojos son de plástico, no son de metal, son de una pieza separada. Pero igual no se ven tan mal. Se ven decentes. De costado solo tiene una pequeña puerta. Y lo mismo con unas pequeñitas llantas, en forma de estrella. Los retrovisores o los espejos son parte del metal, no son de una pieza de plástico. En la parte de atrás tiene una placa KL-105D1N. La verdad desconozco que pueda significar eso. Tal vez solo es una placa aleatoria que puso Mattel. Las luces traseras. Ni la ventana y tubo de escape. En el costado no tiene nada que no tenga el otro. Pero con la excepción de que en este, la llanta está, bueno, no tanto la llanta. Sino que la cámara está sujetada ahí, del capot. La cámara es un accesorio de plástico, por cierto, no es de metal. Lo puedes mover un poco. Probablemente no lo puedes girar tanto, ya que lo puedes llegar a romper. La cámara no está pintada por la parte de atrás. Una lástima. Pero sí tiene pintado lo que es el puntito este y las rejillas estas. Pero en fuera todo es de plástico. Y me gusta el detalle que hicieron, como si estuviera sujetada de la llanta. Si lo pones así, parece que lo está. Pero obviamente no, puedes ver que hay un espacio ahí. Y eso hace que la llanta se pueda mover. Así que puedes rodar a Dash por más sin problemas. La cámara no va a estorbar. Y queda bien para display. Y aquí está la base si estás interesado en eso. Hecho en Tailandia, en la semana número 18 de 2022. Mattel. Dash Boardman, el que tengo aquí, salió en 2022. Lo mismo con otro que comparte el mismo molde. Y este es Matthew True Blue McCrew. Otro coche que también salió en 2022. Curioso como han salido dos coches del mismo molde. Este, en el mismo año, muy básicos. Pero nunca se han tomado el tiempo, Mattel, de sacar a Benny Calipir. Que es un coche igualito a este, que es del mismo modelo, pero color blanco. Es un cancelado de 2010, creo. Aparece en el epílogo de Cars 1, al lado de Mac, cuando están en el cine. Es una lástima que nunca lo hayan sacado, ya que no les cuesta nada. Ya tienen este molde, ya lo han sacado en Tailandia. Solo es pintarlo de blanco y darle una nueva expresión. Vaya, ni siquiera es ponerle un accesorio o algo así. Si quieren le pueden poner una lata ahí, pero es completamente blanco. No lleva nada más. En una comparación con Dash, Portman y Matthew. Como digo, mismo modelo. Solo que hay ligeras diferencias, tales como que Matthew tiene de accesorio una bandera del rey. Y Dash, obviamente, la cámara. Además de la expresión, uno está feliz viendo, obviamente, lo de mi haitía. Y el otro está más preocupado. Y lo mismo con las llantas. Las llantas, los jeans son diferentes. Y Matthew no tiene placa. Lo dejaron sin placa. Aunque ahí se puede ver que ahí está el molde para que vaya la placa. Solo que no se la pusieron. Como digo, ambos están hechos en 2022. Pero bueno, muchísimas gracias por ver este video. Si te ha gustado, por favor suscríbete y deja un like. Recuerda ver mi anterior video, que fue de Lewis Hamilton. Estará en la descripción o no en la tarjeta le estará apareciendo arriba a la derecha. Y si nada más quiere decir, soy Hispanicars y nos vemos en la próxima. Chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!